Que pomo, que chú, que poto tan grande, que explota de Pú Que explota de Pú, que explota de Pú, que explota de Pú ¿Vas a explotar de Pú? Ay, no me ves, soy un pochoclo Todo el mundo puede explotar de Pú El que quiere y el que dije, con respeto Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once, borracha en la mur ¿Puedes ver la Barbie en YouTube? Sentaste que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar ¿Cómo me manejo la cámara? Aprende la coreo de la Barbie El chisme del día, la historia marica Los tutoriales, el seño de petes y repotería Que se humó un ton, 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 ton Porque esto es... El fake, tendría que ser un cuerpo de baile Un baile acá ¿Tenés recuerpo de baile? No, bolú Seis maricones de un lado, seis maricones del otro Seis chicas Intermexo La 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 Pero a ver esto en una pileta, como a estar Willy andando para hacer las mariposas Ser feliz, 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 porque esto es el fight cutín ¡Croll! Te doy todo de mí ¡Tirate bomba! No, ahora no, mejor porque se va a flotar el... ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenés? Ay, no, me muero, me encanta, hay un montón ¡Chichichichichichichichichichí, ves! Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Un cutis terzo Y vamos al primero Vos estás re parecido a Ricky Martin Yo cada vez que te veo Sí, soy Ricky Martin El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Vamos al primer chisme de la mañana ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se robó el estudio? ¿Quién fue el que robó en América TV? Por favor Nada, el hurto que sufrieron El robo que sufrieron No, el robo no ¿El LAN? El LAN, el LAN precisamente Cosa que bueno, nada No sé que se sabe La más principal salió a la luz El verdadero escándalo ¿Quién fue? Porque al principio Querían medio como callarlo Acá no pasó nada Esto queda puertas cerradas Coro, 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 coro Pero Mónica Ferro fue una de las más afectadas Casi perdió 140 lucas, loco Por ir a un programa Ni un bolo te dan por 140 lucas El Cong warto Ángel reveló que el buen gesto que tuvo el canal De más o menos, no De ponerle la plata nuevamente a todos los damnificados contra las cámaras, para que se queden dijo Ángel, que para que se queden tranquilos que la cámara no, o sea, toman el pasillo no toman adentro del camarín si no serían una panzada de ver a todas las angelitas mostrando teta culo y todo eso, no, adentro del camarín no hay, eso es un lugar pirado pero si está registrado, quién entró, a qué hora y la verdad, no sirve de nada esa, o sí, quién lo sabe porque se dice, también se comentó que había una escena de una persona forzando una puerta para entrar en un camarín, no se sabe la situación es delicada continúan trabajando, a ver quién es la persona que tuvo este descaro de robarle, tanto a Mónica Farro, como a Marcela Feudale como a Estefi Berardi el robo está complicado le llevaron casi toda la jubilación a la mamá de Marcela Feudale que la tenía ella, todo, todo, todo la idea era que no se trascendiera este tema, que no, que nunca están hablando de algo que me interesa no, no, pero estoy haciendo un preámbulo yo estaba grabando, no puedo así estoy haciendo un preámbulo ¿por qué la silla de ahí? ay, por qué, llame acá bueno, dale, con la queda como el culo no, bueno, tú lo saco si, si me perjudicas te perjudicas te perjudicas la idea que este tema era que en el canal no trascendieran pero bueno, muchas personas implicadas pero es verdad que ella dijo que ¿qué le puedo robar a Mónica Farro? dijo ella a eso vamos, ella hizo claro, ¿qué le puedo robar? ella la verdad que estuvo muy despectiva revisé y no tienen nada todo, todo, todo las sospechas, o sea, quisieron que se direccione todo hacia los empleados ¿a quién van a culpar? a los empleados las figuras nadie sospecha por favor, por favor el canal pidió que no lo hagamos público pero se hizo público o sea, porque siempre se sospecha de la gente equivocada de limpieza de la gente limpieza la liga siempre, siempre, siempre nunca se sospecha para nada de un invitado así que por precaución quisieron no contarlo pero se hizo público totalmente para ellos está claro parece que está claro quién fue el ladrón ellos, ¿por qué dicen que fue ella? ¿la vieron? no se sabe están, o sea no lo dijeron a mí me da la sensación de que es una campaña para desprestigiar a Morena para mí que sí es una campaña para desprestigiarla porque habla de cosas que no quiere toda mucha gente que hable está empalentonadísima últimamente me encanta está, está que entonces dijeron directamente de Brito no vamos a acusar ni vamos a nombrar a nadie porque no tenemos las pruebas pero todos internamente pero queremos hablar mal de ella porque para eso tenemos televisión y queremos hacerlo pero dicen que ellos saben quién fue yo internamente lo sé dice él no es nadie del canal o sea, lo está diciendo pero no lo vamos a decir comentó no lo vamos a decir y bueno ya lo está diciendo de alguna manera igualmente ya parece que hay una hay una medida una medida policial donde ya se está investigando tres o cuatro personas de las que pudieron haber sido los que cometieron este este urso al canal ya ves a quién le van a terminar echando la culpa, ¿no? ¿a quién? a la gente de limpieza por eso siempre es así y More Rígal al saber esto antes de ayer o sí, antes de ayer hizo este comentario a una amiga ¿la escuchamos? yo estoy en la casa de una amiga en el Palomar, May este es el problema igual boluda nada que ver porque yo no toqué nada no sé si no sé te soy sincera me parece una vergüenza total pero yo no toqué nada me ponen a mí ahí como que si yo hubiera tocado algo boluda que me escriban a los que les faltó algo y pero sí es una locura que me acusen de algo simple me escribió todo el mundo amigas me escribió todo el mundo me mandan tiktoks que yo estoy robando tarjetas es una locura amiga es una locura o sea que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo haya chorido en una tarjeta a alguien o sea no 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 entra en ninguna cabeza pero bueno me parece una falta de respeto totalmente hacia mi persona que a dónde me voy a meter la tarjeta andaba con un gym boluda y un blazer y las uñas y cartera tenía o sea boludeé con vos ahí en el pasillo me cambié salí y ya o sea mirá si yo voy a estar sacando una tarjeta es una falta de respeto total aparte de que me acusan boluda de que supuestamente ando choreando mirá si voy a ir a chorear ahí al canal para darle con el gusto de que digan si es una delincuenta no mi amor yo no soy así no me manejo así una cosa que le use la tarjeta a mi papá que es mi papá y sería un problema familiar pero otra cosa que vaya y robe no no me manejo así no se maneja así me da mucha pena que tenga que salir que cuando cuando te cuando te están acusando que quizás es injusto la acusación no lo sabemos el que es el que es acusado en ese momento queda a disposición de lo que quieran decir los demás porque que vas a poner un abogado porque digamos de última uno lo que tiene que hacer inmediatamente es meter un abogado y decir che que demuestre el otro a ver lo que está diciendo que pruebas tiene para estar diciendo que yo estoy choreando pero es todo un deal y vos decís van a seguir hablando de mi si hago eso pero va a seguir ya siguen hablando ahora si no hablen más pero a mi me parece que debe haber alguien que quiere que ella se calle la boca y por eso están haciendo yo creo que sí pero si también se dijo que ella estaba prohibida en América y ayer a la tarde fue al programa si le daba rating que nadie pero al final que 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 este rascadora de tarro con mierda que terminó siendo pobre Karina que la me encanta pero como le gusta revolver le gusta y es una pregunta es una cita que está en las puertas estoy haciendo yo me la hacía cool me la hacía cool en otro mundo no es una está revolviendo la hacían las pasarelas en los reuniones sociales está revolviendo ¿qué estás haciendo? no estoy revolviendo dulce de morena estoy haciendo estoy revolviendo mierda a ver si sale algo a ver si sale algo y sigue y Morena y Morena sigue yendo por el rating todos bailamos pero igualmente prohibida Morena hay que ver que canción quiere bailar Morena no está prohibida para nada en América porque Morena sigue yendo a América al programa de Marina Masoco a Karina Masoco que ya al de Alán al de Ángel de Brito no va más el tema es que también Morena tiene una trayectoria de robo porque bueno porque fue acusada por los vecinos del country en el que vivió de robar porque robó celulares o sea y también ahora la culpan robó celulares parece que el novio tenía robó celulares capaz que es el novio el que la llevó estaba la policía ella se puso una campera cangurito se tapó la cara para que no fue divino como si no se notara que era Morena se puso una campera en la cabeza la capucha para que no la reconociera igual la televisión necesitaba a Morena a Morena la televisión estaba tan igual todos tratando de ser los correctos que tienen o sea siempre el incorrecto es el que está del otro lado en los canales de televisión siempre es desde los lugares que acusan al resto del mundo con un dedito levantado en programas de chimentos como yo tengo aire puedo decirlo que se me canta el culo y el otro se calla la boca necesitaban un poco de sacudón un sacudón dame esto si me quieres dar tele dame esto y Morena siguió hablando temas que no son verdad o sea o culpar gente que no tiene nada que ver porque no se focalizan si son tan periodistas si saben tanto o si tienen tanta información de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir de todas las cosas que yo conté de todo el maltrato físico psicológico y todo lo que he vivido en mi vida porque no se ponen a interrogarse un poquito más en todo eso todas las cosas que yo tuve que padecer de chica ahí se van a dar cuenta quien miente cuanta verdad hay en el medio cuanta verdad hay de mentira y ahí van a saber realmente la verdad del todo que no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada con que de acusar de no acusar así que un beso para todos y buena vida entonces les pido que tengan un poquito más de empatía no, no la van a tener un poquito más los mensajes que mandan les agradezco mucho a la gente que me dio el apoyo que realmente uno necesita con unas situaciones así como las que yo tengo que vivir o las que yo tuve que padecer de chica porque realmente fue un maltrato tremendo entonces nada para los que me quieren les agradezco para los que me odian les mando un beso mi amor me da pena me quedo el anillo en la mitad por favor y bueno el susto y ayer lo que dijo que bueno que estaría por mandar una demanda judicial tanto al padre como a la madre por el maltrato que has recibido de chica la han fajado le pegaron la madre no la querían tener ella dice que si ella presenta esta demanda por ahí la tiene que tener a Rocío de testigo pero también desconfía de su hermana porque en este momento Rocío dice que encontró una vez en una cuenta de facebook que se conseguía comunicando con Silvia Dauro y le mandaba saludos de cumpleaños y todo o sea que no tendría un testigo confiable en su hermana en este momento y Rocío está callada no dice nada tiene distinta personalidad la enganchó desde otro lado a mi me da mucha ternura Morena con todo lo que le ha pasado a mi también y este pero me da y siempre pienso que cruel que es la televisión que alguien que está pasando un momento difícil porque seguramente cuando abre su corazón y cuenta más allá de las cosas que dice y si robó o no robó más allá de todo eso es alguien que está sufriendo y que sufrió un montón que la televisión haga siempre de esos personajes dulce de leche dulce de mierda de lo que hacen de lo que le pasa a las personas que sufren me da una me da una tristeza pero bueno es lo que hay me acuerdo un poco salvando las distancias absolutas te acuerdas del viejo loco que le ponían una peluca y lo llevaban por todos lados zulma zulma lobato en serio una persona con problemas o sea la tele es eso y hay determinados canales que son eso más que otros pero bueno y la gente le gusta y lo ve y le da rey obviamente porque cuando ves el problema del otro el tuyo es menos es menos es como consuelo claro que lo ven el tema es que bueno está peleada con toda la gente de LAN porque me gusta mucho cuando dice chupense una pija si me gusta mucho bueno está peleada con la gente de LAN no les quiere dar nota no les quiere dar nada pero igualmente la gente está ofendida está ofendida porque la acusan casi a ella así haciéndose como que no que no que no pero si la acusan o sea está ella implicada en todo esto el tema es que la fueron a buscar y me dio como que el moreno quiso saber nada de darles una nota hasta que siguió hablando y no sé por qué terminó en todo esto Mónica Farro sin Mónica haberse metido con ella me acusaron y tengo más plata yo que Mónica Farro en la tarjeta tengo más plata yo en una tarjeta de edito que que ¿cómo sabe ella la que tiene? perdona chupar una pija por plata ahí a Blanca mi amor disculpame disculpame querés pasar la nota pasala chau te puedo preguntar esto ¿qué opinas del viaje de tu papá? te puedo opinar a Madrid que no le pase nada porque a Madrid no viajo y los que me sigan acusando les mando mi novedecito nadie te acusó Mónica el programa no lo dijimos este fieberal y todo que no sé cuántas pelotas pueden llegar a tener por Dios por Dios Dios mío pero viste que si me hablas de una no sé de una Yanina de la Torre bueno de un ángel bueno de las panelistas triste laburantes triste me parece tristísimo o sea no 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 claro no las declaraciones que hacen no es que no es querible no es querible cuando dice yo no a mí no me educaron para cajera de supermercado cuando están ninguneando a los panelistas como diciendo no tienen nada no tienen nada son muy tristes igual me mata los cagones que son de los programas de Chimento porque nosotros no dijimos nada dan todas las las cosas no nosotros no dijimos nada de vos la trató a Mónica a Mónica Farro de prostituta porque ella tenía su novio el que estuvo preso cerca de Bahía Blanca y lo iba a visitar no iba a hacer ningún servicio de prostitución y nada lo iba a visitar porque estaba enamorada de él Mónica Farro la verdad que se sintió afectada y obviamente si te metes con Moni a Moni le invitamos al programa y Moni va a hablar la queremos a Moni 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 le terminó contestando Amore Real ustedes escucharon que en dos ocasiones ella dijo que en la cuenta de ella había más plata que en la mía ¿cómo sabe? Leandro Raba que es mi abogado ya está viendo todo mi buen nombre y mi honor no lo afecta a más nadie yo soy una persona pública y si no se me respeta yo voy a fondo con todo porque yo vivo de esto yo vivo de mi imagen yo soy una laburante me rompo el lomo laburando gano mi poquita plata o mucha plata me la gano yo me afecta sí ¿por qué mi hijo tiene que escuchar lo que dicen que yo hago para ganarme la vida? Chupapinja te dijo y ni una mujer nunca más en mi vida va a hablar de esta forma de mí ni se llame Real ni se llame Pepita ni Menganita muy bien Moni o sea yo la respeté yo no me metí con nadie o me pide mañana disculpas públicas y revierte toda la estupidez que dijo porque si tiene pruebas ¿cómo es? si tiene pruebas que las muestre y si no vamos a juicio mi amor yo no tengo ningún problema largo lo juicio igual cuando vos estás en un país donde la justicia es una poronga o de acuerdo quién es es como llevar a la justicia un tema tan menor tu abogado te dice no en serio vas a mandar una carta documento porque te dijeron tal cosa lo que pasa es que llega un momento que tampoco puedes dejar que cualquier pelotudo diga cualquier cosa pero Moni tiene experiencia en todo esto recordemos cuando Sol Pérez le dijo que dijo ya las pijas que le toman parece que chupa mucha pija cuál es el problema con lo lindo que es le ganó le ganó cuando el dólar estaba a otro precio como medio millón de pesos me está jodiendo a quien a Sol Pérez que le tuvo que pagar sabe claro sabe esperar te metes conmigo te metes con mi honor y mi honor vale así que bueno todo esto bueno aniversario de qué aniversario de quién 28 años del famoso almuerzo de las vedettes donde estaba Adriana Aguirre Adriana 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 y las volvieron a juntar a Silvia Zuller y Adriana Aguirre en el rum rum del espectáculo Adriana cumplió 28 años ese almuerzo 28 años chicos la vida Adriana eso nos dejó marcado la Adriana de por vida ¿qué pasó para que resulte la Adriana? ¿qué fue lo que sucedió? se estaban peleando por las cirugías se estaban peleando por las cirugías ¿qué te hiciste algo? ¿qué te hizo la carita? si vos querés tener adivinas bombas o una nariz así vos no te la haces y punto ¿cuál es el tema? ¿cuál es? ¿entendés? la colita vos te operas eso te juro que no tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué cuando yo debuté en el centro de revista ella se empezó a reír de la suga Adriana no me broma nerviosa pero mi amor a ver ¿y de dónde tenemos información para decir que lo que yo digo no sea de mí? mirá Mirta vengo con la información en otro programa si querés ahora la tengan ¿qué foto? ¿de qué estás hablando? sí que te operaste te operaste te operaste entonces está loca ay no la madre la madre te lo digo de manera divertida no hay que ser sincera yo creo que hay que ser divertida solo decirlo y la cara el gusto la cara todo una cosa me tenés que decir donde quien hace una lipospiración de tobillos porque me dijiste que voy a hacer lipospiración de tobillos si vos vos tenés que hacer tendrás de los tobillos no ella me dijo Adriana Adriana ya estuvieron y estuvieron este domingo y adriana sigue digo silvia zuner sigue tan tan fresca como en esa época cagándose de risa adriana aguirre en la cara y la juntaron y pasó esto por favor tiraste todas las cirugías que ella negaba que se había hecho silvia es una mentirosa la cola sabés como era la cola de ella eran como dos codos así es con qué estupidez estás diciendo qué estupidez estás diciendo en ese momento todo el mundo hablaba de mi cola porque porque yo había salido absolutamente desnuda de la marecha que estaba cállate ridícula acá acá la pantorrilla perdón perdón los gemelos a qué momento llegas a tirarle las cirugías a adriana porque se recurso porque soy así soy sincera y aparte soy anticirugía y me molesta que la gente pero qué vas a hacer anticirugía silvia es una mujer que está llegando a los 70 años la culpa la que empezó todo fue la señora mirta la culpa la que empezó todo la culpa la tiene mirta me encanta porque saben hacer esto no todo el mundo sabe hacerlo porque fue la que dijo y vos en la colita te operas que es el pero si todos sabían a todos sabíamos la conocida porque no porque alguien le había soplegado que iba a armar kilos muy esa era vos esa era vos esa era vos y esa era vos me encanta que a esta altura sigan igual porque aparte es un juego tenías que ver la mente y tenías que ver la cara de por eso lo volvió loco a soldar otra fresca esa mina que dice en ese momento la televisión te pone en un lugar donde vos querés aparentar quien no sos y Adriana le chupa un huevo se dejaba ver la veía, te puede gustar o no después lo que ves pero ella no tapaba nada genial tenemos más de Silvia Azul tenemos más de Silvia Azul porque se refirió a todo el tema este de More Rial porque ella trabajó Silvia Azul trabajó con Jorge Rial en un programa que llamaba La Noche creo que no sé si era El Periscopio o algo por el estilo Canal 9 hace muchísimos años y la verdad que bueno, ella recuerda toda esta relación y estuvo medio como que empatizó con More Rial con todo lo que pasó con Jorge Rial, la escuchamos por favor no, creo Silvia que aplaudición se lo merece el karma chicos todo se paga en la vida a ver, perdón a ver todo se paga en la vida el karma el karma, acá está el karma pero todo lo hizo real pero Silvia estuvo 10 minutos muertos Jorge y bueno, se hubiera quedado para siempre para que lo resucitaron que fuerte chico eso es fuerte Silvia Salomero está muerta muerta por él ¿saben? no hay una persona en este país que lo quiera es real lo odian todos lo odian lo odio con toda mi alma hasta el día que me muera wow ¿y vos por qué lo odias? las cosas que me hizo sí me robó me censuró ¿cómo que te robó? me censuró del canal me censuró mi libro me censuró me hizo de todo a mí es verdad que cuando alguien tiene poder determina quién trabaja quién no trabaja quién está quién no está no sé si eso lo hacía o no lo hacía es verdad que sucede es la verdad de Silvia eso es lo que dice Silvia pero no sabía que tenían tan mala relación tenía mala relación y cuenta por qué la censuró ¿la escuchamos? yo en el año 96 cuando estaba haciendo el paparazzi bueno saqué mi CD por ejemplo ¿no? una de las cosas mi CD S-I-L-D también está vigente Zulermanía y me dijo era un contacto así gordo me dice tenés confianza en mí Silvia está todo bien 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 yo como estaba ahí con él pues nos confié se lo puso todo su nombre yo de Zulermanía en 26 años nunca vi una sola moneda me lo robó me lo robó ¿me estás jodiendo? es él yo nunca vi un peso después me censuró di todo el mal que le hizo a mucha gente a mí también me lo hizo me censuró de América me bajaba cuando me llamaban de otros programas levantaba el teléfono me bajaba me hacía bajar eso se comenta mucho lo que dicen que hizo con la niña Loli lo hizo primero con vos se comenta mucho eso estas fueron las palabras capaz que es una forma que tienen de trabajar algunos no sabemos me molesta te aparto pero que fuerte lo que le robó con los derechos los derechos de su libro de su disco por lo que cuenta lo que cuenta Silvia bueno es así bueno es todo lo que he traído pero la verdad que mientras estaba pensando es muy lindo lo que trajiste ¿quieres que ponga un tema de Silvia Azul? me encantaría esta S.I.L.B. no pero lo cobra Rial no sé preferible que no entonces no porque termina diciendo plata para Morena si ponelo ponelo S.I.L.B. ¿cómo? una canción desesperada Silvia Azuler esta es mi canción desesperada solo tiene dos involucrados uno que reniega del pasado y el otro que vive llorando ese amor esta es mi canción desesperada nace desde el fondo de mi alma sé que a veces le robé la calma yo juro que quiero pedirle perdón es